Vamos a bailar esta cumbia, señoras y señores, un tema nuevecito que viene de Publicidades en Rafa, escúchala. Publicidades en Rafa, desde Los Ángeles, California. Esta es la cumbia de Llanero Sanitario, ya lo checaste, vamos a la pista, señoras y señores, vamos a la pista, todo mundo a bailar. Esta es la cumbia de Llanero, de Publicidades en Rafa, escucha, que venga, que venga, que venga el sabor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya llegaron, están presentes, carnalitos solitarios, imparables, carnalitos solitarios como siempre, para Dark Master, Renegado Forever, Chola Sesteca, Choco Crispy, para Rapper, y famosísimo Chris. Que suena el pianito, que suena el pianito. Escúchalo. Ya llegó la banda de Altavicón, allá en la joya, y esta gala. Una lluvia de Bostonazo, Perronea. Boston. Échale para Discos El Nopal, allá en San Felipe del Progreso. Para, pues es, Discos Hernández, allá en Acapay, México. Échale para Picaralito, Adrián. Échale, Saboral. Para Discos El Taz. Hasta Santana, Dichi. El Boston. Los Azgallaya. Para el famosísimo Comando del Jägger. Barrios 13, recordando su decimotercer aniversario. San Bartóz del Llano. Y los famosísimos Flamas. Que suena el pianito. Que suena el pianito. Oye nada más. Oye nada más. Que venga el sabor. Todos los Jarritos de Pallá. Somos una gran sensación. Pero donde quiera que nos paramos, causamos sensación. Pura raza agotizada. Jarritos de Pallá. Cholito, Charly, Gasper, Alex, Tuga. Para Ben, Anana. Ana. ¿De parte de qué? Todo de por vida. Siempre con el pequeño gigante sonido. Boston. Esto de qué es. Publicidades del Rafa. Desde Los Ángeles, California. ¿Qué cosa? Para el grupo Super M. Y mi gran amigo Juanito Montero. San Bartóz del Moreno. Los Presente. Una lluvia de postonazo chingón en esta noche. Boston. Ya llegaron los escandalosos 13. Para Diego, Dani, Banchay. Para famosísimo Efras. Guadalupe, Cachica, Chirerrá. Isla Huanca. Y un día de postonazo perrón. Boston. Para mi amiga Ani Peralta. Un saludo muy extracial para ti. Postonazo perrón. Postonazo perrón. Boston. ¿Qué cosa? Esta es la cumbia del llanero sanitario. Que venga, que venga, sabor. Ya digo mi compadre, sonido Alba Latina. Y los tres patines. Escatos desde Santana, ahorita la bella. Apoyo total. Siempre con Boston. Hasta para el rocker, Strain, gordas. Para el bolitas. Para el famosísimo Pachulín. El goz y el sonría. Y toda la banda pollera. De la central de Apasto. Allá en Toluca, ahorita la bella. Postonazo perrón para ustedes. ¡Ah! 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 Que venga, sabor. ¡Ah! Para mi compadre Francisco. Y sonidos a Francisco. Producción de Shamba Company. Toda la vida, toda la vida. Sonido Boston. Hasta ontario, California. ¡Ah! Siempre un senso, Rafa. Una lluvia de Bostonazo perrón. Poston. Publicidad desde Los Ángeles Cali. ¡Que suena el pianito! ¡Que suena el pianito! Toda la banda de San Martón, Lleano y Isla Huaca. Ese famosísimo Mora. Siempre con Boston. Y con Padre Iván Sánchez. ¡Ah! 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 ¡Venga el sabor! Todas las asociaciones más motivadas de Acapay. Simpatía solidera, Luisito 6-6. Y su amor cristal. El famosísimo Tucán, Pivo. Para Char y Lalo Beto. Para Chavitos JC. Ese Adrián. Carraditos Hernández. Carraditos ¿Qué? Cariñositos. Lleva ya. Y toda la banda de Acapay. Y las cariñositas del barrio. Y la hermosísima Keira. La hermosísima Keira. ¡Ah! ¡Bostonazo chingón! ¡Bonitos recuerdos! ¡Boston! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que suene el pianito! Toda la banda del barrio norte. Ayudar a Tlacomulco, Riquen Sin Amor. Es el Nick Tam. Para Nicky González. Siempre con el pequeño gigante sonido. ¡Boston! ¿Qué cosa? Para Chico Zeta. Desde Islauega. El famosísimo instructor. Sucker. Para Yuri. ¿Somos siempre con quién? ¡Boston! ¡Esta es la academia de Llanero! ¡Baila, baila, baila! ¡Y go! ¡Boston! ¡Que suene, que suene la guinarrita! Toda la vida ha salido Boston. Estamos contigo. Los chicos Zetas. Toda la banda de Islauega, México. Chicos locos activos que... Para Daniel, Bostonazo Perrón. ¡Bostonazo Perrón! ¡Boston! ¿Qué cosa? ¡Esta era para Ciudades Hernández! ¡Allá en Acabay, México, mi compadre! ¡Échale, saborea! ¡Que venga el sabor! Toda la gente de Huichapan. ¡Esta noche que amos son! ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! ¡Ya se va la melodía! ¿Esto de quién es? ¡Publicidades en Rafa! ¡Líderes de Los Ángeles, California! ¡Boston! 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 ¡Boston!